...papel de Jessica Newton. A mi parecer ha podido hacerlo de repente Janet Barbosa, ¿no? Porque si ya tienes a Ethel metida ahí, y bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas también en este canal, pero también pueden haber otras actrices que interpretarían a Jessica Newton. Porque me imagino que Jessica Newton va a aparecer en la historia y aparecerá Magali Medina también, porque recuerden que ellas han sido amigas un tiempo. Y ojo, la producción de Davis compite directamente desde mañana con Magali Medina, así que ahí se van a coger de las prensas todos por el rating. Pero Jessica Newton nos habló de la serie de su yerno, Davis Orozco. ¿Participará ella? Vamos a escucharla. Bueno, se enfriaron la serie de Davis y qué maravilla, qué maravilla que mi nieto en algún momento pueda ver la historia de su padre. En la historia, por ahí sale Cassandra, cerca al final de repente, ¿no? En el matrimonio. Bueno, yo creo que Cassandra, más que estar o no en la historia, está en la vida de Davis, que es lo más importante. Si ellos van a sacar la parte del matrimonio o no la van a sacar, eso es algo que decidirá mi yerno con la producción. Pero estoy muy feliz y muy orgullosa de ver a un muchacho tan trabajador y tan comprometido con el futuro de su familia. ¿Y a ti te gustaría de repente que aparezca Cassandra, aparecer tú de repente personificada en alguna actriz? A mí lo único que me gusta es cuando veo sonreír a mi familia. Si salimos o no salimos en la historia, eso será una decisión de mi yerno con la productora. Pero que voy a estar con él, acompañándolo en el lanzamiento, definitivamente sí, como estoy con él en cada proyecto nuevo que emprende. Bueno,